El equipo de Béisbol Costa Caribe, uno de los favoritos en las últimas temporadas beisboleras, sentirá la presión por la ausencia de dos de sus jugadores, los que fueron retirados por actos graves de indisciplina. Y queriendo prever cualquier tipo de situación que se podría dar, pues nos dimos a la tarea de despacharlo a lo inmediato, pues montarlo en la panga, van rumbo a rama, para luego, en la noche si fuera posible, tomar la transportación a Puerto Cabeza. Chesley Guillermo, un lanzador, y Jacksonville Reyes, un jovencito receptor. Luego de perder tras la fuerte presión de los toros de Chontales, dos de los jugadores, Jacksonville Reyes y Chesley Guillermo, recibieron su pago quincenal y aprovecharon para distraerse en un bar. Al final, la situación se tornó violenta, y armados con armas blancas, se amenazaban y destruyeron pertenencias del resto de los jugadores. Al llegar a la casa, pues no saben qué fue lo que sucedió. Procedieron a destruir las colchonetas, luego las pertenencias de compañeros de cuarto, y cuando se quiso llamar a la cordura, pues esto no entendieron, y se dio lo que se dio. Los dos peloteros caribeños fueron detenidos, y tras la evaluación de la Junta Directiva, se decidió retirarlos de la temporada. Dos andaban juntos, y luego no se sabe, porque se tomaron algún tipo de sustancia, eso, pero sí el comportamiento no es normal, y yo en lo particular considero eso peligroso, y lo más propio es separarlo. Jacksonville fue el primer pelotero descendiente indígena mayacna, que participó en la selección nacional, y Chesley participó en un encuentro en Taipei. Ambos espacios serán sentidos por el team costeño el resto de la temporada Germán Pomares. Desde Bluefields, para Crónica TN8, Darley Gomier.